Muchas gracias, muy buenas tardes, es un gusto saludarles, efectivamente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral anunció a través de un informe que solo en el mes de mayo la inclusión laboral fue de 22.000 contrataciones de los cuales 16.000 fueron hombres y 6.000 mujeres, donde el sector construcción se mantiene como el máximo generador de empleos La perspectiva de este año y de los próximos años es igual a crecer porque se han terminado megaproyectos y obras principalmente gubernamentales pero la perspectiva y lo que está en planes es reforzarla y ampliar nuevas obras o sea, extenderla, completar nuevas carreteras, la línea del metro y proyectos de vivienda Panamá posee un índice de desempleo del 4%, uno de los más bajos en la región sin embargo enfrenta situaciones de escasez de fuerza laboral en ciertas ocupaciones y actividades conllevando a que se flexibilice las políticas de inmigración laboral que los profesionales que hay ya están contratados y de repente están contratados con mayor salario que lo que el mercado laboral mismo ofrece aquí hay profesionales que las empresas le quieren pagar salario casi mínimo sin embargo los que no tienen mayor calificación tienen un salario mínimo que no está tan bajo tampoco lo que está pasando es la gran cantidad de extranjeros que están llegando a nuestros países y si usted va a ver son las calificaciones, los puestos más elementales ¿verdad? porque los técnicos, los profesionales vienen a los grandes megaproyectos vienen a ciertas áreas especiales como la Ciudad del Saber como la Agencia Panamá Pacífico, la Zona Libre Colón que tienen leyes especiales el grueso viene a comercio, que en su país se ganan menos y hay menos estabilidad política y social En Panamá los ciudadanos rotan constantemente de empleos por el exceso de plazas de trabajo y el Ministerio de Trabajo reporta cifras de 8 mil renuncias mensualmente esta información por supuesto la estaremos ampliando en la edición estelar de CD24 Noticias de momento regresamos con ustedes al estudio Buenas tardes